Olvete Uy wey que tiraste, iniciaron con todo y aca parece que el nene ya se lesionoo ya esta tirado wey no se que les dieron en el en el vestidor ojale que el nene no este malo señores ni modo parece que si va a salir el nene va a salir por su propia mano creo que van a tener papeles, no se quien no es una cosa suostra cabello, ese será un papel Pues bueno, salió por su propio pie, entonces se nos indica que no era nada grave, pero, ¿qué les estábamos viendo en el medio tiempo? A ver, algo, algo tiene que pasar siempre que tiene algún cambio, o alguien que tiene que salir, o alguien que tiene que pasar. No estoy diciendo que Nene era como que el mejor del universo, pero pues, él era parte de este equipo que lo estaba haciendo bien, ¿no? Así que bueno, a ver si Fidel Pérez, pues, rompertelo.